Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Hoy estamos aquí en esta inauguración de la tercera generación de cuadros del ICADEP, de la Escuela Nacional de Cuadros, haciendo compromisos específicos con todos ustedes. La primera y la segunda generación han sido para nosotros sumamente importantes y las queremos incorporar a todas las campañas políticas. Van a ser el refuerzo fundamental, ideológico y programático de cada uno de nuestros candidatos. Queremos sembrarlos en cada una de esas entidades, en cada uno de esos municipios. Estoy seguro que ustedes serán los que les den contenido superior a las campañas políticas. Ahí es en donde nosotros ciframos nuestras esperanzas. Vamos a competir para ganar, pero queremos ganar para gobernar mejor. De tal suerte que eso solamente lo podemos llevar a cabo con los mejores. Y los mejores, los mejores están en la Escuela Nacional de Cuadros del ICADEP, del ICADEP que es del PRI. El PRI siempre será mejor para gobernar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues simplemente decir a esta tercera generación de cuadros de ICADEP, bienvenidos a su partido, bienvenidos a esta comunidad política, donde sin duda están los mejores. Bienvenidos. Muchas gracias. 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 Gracias.